Se renunció la combo, somos el peor que David Vecan. ¿No es cierto? La concha de su madre, un aplauso para la gran santo, la nueva de la calle, loco, una masa que vamos a ver todo acá. La cosa monstra, los ricos de puta, Luz Buena, Llega Laca, y todo lo que vamos a hacer. Nos esperamos el 17 de mayo del Teatro Bandil y nos vamos siguiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!